Y precisamente en el discurso de aceptación del presidente Trump en la Convención Nacional Republicana anoche, uno de los momentos que se hizo viral en las redes sociales fue el intercambio de miradas entre la primera dama, Melania Trump, e Ivanka, hija del presidente. Las redes se alborotaron con las expresiones de Melania, calificándolas de frías. La mirada dice más que mil palabras y al parecer esa fue la interpretación de cientos de usuarios en las redes sociales, quienes dicen que hubo frialdad e incluso rivalidad en la cara de Melania Trump hacia su hijastra Ivanka. Esto sucedió luego de que Ivanka presentó a la primera dama y al presidente en la convención y llegaron al escenario. Al retirarse del podio, Melania la despidió con una breve sonrisa y después esta mirada. Nosotros contactamos a dos expertos en lenguaje corporal y aquí sus conclusiones. Pareciera que es muy político, no es actuada y no es una sonrisa o un estado emocional auténtico. De inmediato, Twitter se inundó de memes y comentarios con el hashtag Melania hates Ivanka o Melania odia a Ivanka. Los usuarios describieron el momento como uno de los más incómodos y fríos del cierre de la convención republicana. Se ve de una manera muy notoria que hay como un disgusto, una molestia o un desencanto. Todo esto llega justo en medio del escándalo por el libro Melania en mí, escrito por Stephanie Winston Wolkoff, ex mejor amiga de la primera dama. En un capítulo, Stephanie asegura que existe rivalidad entre Melania e Ivanka después de la toma de posesión del presidente Trump y que incluso hubo un plan contra Ivanka. En una parte del libro, ella escribe que la operación de bloquear a Ivanka era mezquina y Melania estaba dispuesta a eso, pero pensaban que Ivanka no debería haberse convertido en el centro de atención en la inauguración de su padre. La Casa Blanca reaccionó respecto al libro y dijo que su autora fue un completo desastre en su rol temporal en la Casa Blanca y que es una persona deshonesta. Ese intercambio de miradas en la clausura de la convención, según el experto, hablaría de una enemistad notable. Hay un gesto de incomodidad, se nota que hay una rivalidad por el tema del llamado de atención. ¿Quién puede llamar la atención de Donald Trump? Y mire usted los rumores de que existe rivalidad entre ambas realmente no es nada nuevo, pues viene rodando desde la toma de posesión del presidente. En el pasado, la Casa Blanca ha negado que exista esta rivalidad o frialdad entre las dos y que al contrario, la primera dama e Ivanka tienen una relación muy cercana. Gracias. 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 Gracias.